Hola, soy Juan Ramón, consultor en tecnología y especialista en fintech y profesor en IBS en el máster de finanzas y banca digital. Mi historial viene de que yo era programador y siempre he trabajado en el sector de la banca y hubo un momento que decidí emprender por mi cuenta y mezclando un poquito los conocimientos técnicos y los conocimientos de negocio investigué las tendencias en el sector y todo el tema del blockchain y la banca digital era lo que estaba moviendo actualmente todas las empresas y multinacionales. Y bueno, a día de hoy todavía hay una gran necesidad de profesionales en este sector y realmente es un área donde se puede innovar, donde se puede experimentar y toda la tecnología que está saliendo está prácticamente todo el trabajo por hacer. Actualmente, bueno, estoy participando en dos proyectos en concreto que se aplica a la tecnología de blockchain, uno de ellos está vinculado a sistemas de pago sistemas de pago para tarjetas de fidelización en el sector de las máquinas recreativas en España hay un parque de 300.000 máquinas recreativas y la idea es transformarlas todas y se puede aplicar este tipo de tecnología con blockchain y sistemas de pago, medios de pago por NFC y por otro lado estamos participando en un proyecto para tokenizar un recurso que es el agua para, sobre todo en áreas de agricultores hacer este ahorro de agua a través del token y poder compartirlo sin que haya unos costes económicos directos. Bueno, en Initia básicamente a lo que nos dedicamos son a proyectos de innovación, normalmente abordamos muchos proyectos con tecnologías que tienen bastante incertidumbre y lo acotamos mucho a productos mínimos viables sobre todo entendemos el área de negocio, no solo la tecnológica y hablamos con la capa directiva de aquellas empresas que quieren disruptir con nuevas tecnologías sobre todo en el área fintech y nuestro valor diferencial básicamente es esto tener esta capacidad de ser consultores por un lado en negocio y por otro lado tener gente técnica muy buena y consultores muy buenos a nivel técnico para unir las dos áreas. Vale, sobre todo los problemas que tenemos en Initia a la hora de abordar nuevos proyectos en innovación es la definición del alcance normalmente nos encontramos que estas nuevas tecnologías que están disruptiendo los sectores parecen muy fáciles de desarrollar y normalmente con los clientes hemos de acotar muy bien en base a lo que nos explican traducirlo en un producto muy concreto y muy especializado una acción muy especializada básicamente ese es el mayor reto que tenemos en Initia y sobre todo el tema de controlar los desvíos o llegar a puntos sin salida cómo pivotamos estos proyectos a nivel tecnológico y de negocio para poder ofrecer pues valor a nuestro cliente. Como profesor de IEBS considero este máster y los contenidos bastante interesantes ya que da unas nociones básicas en muchos aspectos tanto de negocio como de tecnología sobre áreas muy concretas y muy críticas que a día de hoy tanto los emprendedores que estamos dentro del mundo fintech como los directivos o las grandes multinacionales que necesitan de estos servicios están requiriendo porque al final salen tecnologías muy disruptivas de forma muy rápida y necesitan al final empresas, proyectos que sean muy ágiles a la hora de transformar.